A partir de hoy lunes 17 de octubre, los residentes de Ontario de 12 a 17 años son elegibles para recibir la vacuna de refuerzo bivalente COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Las citas se pueden reservar a través del portal de vacunas COVID-19 de la provincia o directamente a través de unidades de salud pública individuales que utilizan sus propios sistemas de reserva, así como algunos proveedores de atención médica y farmacias participantes. La provincia dijo que recibió sus primeros envíos de la vacuna bivalente Omicron de Pfizer del gobierno federal la semana pasada, luego de que Health Canada la aprobara. La vacuna, que está aprobada para personas de 12 años en adelante, se puede administrar de 3 a 6 meses después de una segunda dosis de la serie de vacunas primarias o de la vacuna de refuerzo más reciente. Un reciente informe del Banco de Suiza, dice que Toronto tiene el riesgo de burbuja inmobiliaria más alto del mundo, más alto que ciudades como Frankfurt y Hong Kong. El Banco de Suiza en su informe, clasificó a las 25 principales ciudades del mundo en función del riesgo de caída del mercado, y advirtió que Toronto, seguida de Frankfurt, muestra riesgos muy altos debido a los desequilibrios en los mercados inmobiliarios urbanos globales. Una burbuja ocurre cuando los precios domésticos de la vivienda aumentan rápidamente debido a la alta demanda y la especulación, hasta el punto de que no están respaldados por la economía subyacente. En el caso de Canadá, las tasas de interés bajas durante la pandemia han ayudado a impulsar el aumento y los temores de que la burbuja pueda estallar a medida que el Banco de Canadá continúa aumentando las tasas para frenar la inflación. El informe anual del Banco de Suiza, asignó una puntuación de índice para los mercados inmobiliarios en 25 ciudades, con una puntuación superior a 1.5 que indica que la ciudad probablemente estaba experimentando una burbuja inmobiliaria. Toronto tiene una puntuación de 2.24 y Vancouver una puntuación de 1.70, lo que la convierte en la ciudad más vulnerable de América del Norte. El informe indicó que los desequilibrios son muy altos en las dos ciudades canadienses analizadas, y señaló que los niveles reales de precios de las viviendas en Vancouver y Toronto se han más que triplicado en los últimos 25 años. El informe concluye que las altas tasas de interés, la inflación, la agitación en los mercados financieros y el deterioro de las condiciones económicas están ejerciendo presión sobre el auge de la vivienda, y señala que en la mayoría de las ciudades con valoraciones más altas, ya ha comenzado una corrección de precios o está en curso, y se espera que comience en los próximos meses. Para Nortev News, informó Alejandro Mateus. Los candidatos a la Alcaldía de Toronto tendrán una oportunidad más de hacer su presentación ante los votantes exactamente una semana antes de que los torontonianos acudan a las urnas en las elecciones municipales. El segundo y último debate de la Alcaldía, organizado por la Junta de Comercio de la región de Toronto, se lleva a cabo el lunes por la tarde. Se espera que el debate de 90 minutos se centre en varios temas relacionados con la calidad de vida, incluida la escasez de mano de obra, la asequibilidad de la vivienda, el clima, y la seguridad. Cinco candidatos participarán en el debate, incluido el actual alcalde John Tory, Gil Peñalosa, Chloé Brown, Sara Climenaga y Steven Punguasi. Gil Peñalosa, es un colombo canadiense, quien reside en la ciudad de Toronto hace más de 23 años y quien ha participado en proyectos urbanísticos en más de 350 ciudades alrededor del mundo. El segundo debate se produce cuando las cifras muestran que la participación anticipada de votantes disminuyó casi un 7% desde 2018 y casi un 30% desde 2014. La ciudad dijo que 115.911 votantes emitieron su voto anticipado durante los ocho días del período de votación anticipada que finalizó el viernes. Las elecciones de Toronto se llevarán a cabo el próximo 24 de octubre. Para Nortv News, informó Alejandro Mateus. Les habla Óscar Avendaño de Experience Solutions Canada. Quiero compartir con ustedes que hemos incluido un nuevo servicio para ti, financiamiento de vehículos nuevos y usados. Sí, escuchaste bien. Enfocados en ti, nuevos inmigrantes, estudiantes internacionales o cualquier residente ya establecido con o sin crédito. Toda situación migratoria será atendido. Por favor, llámanos al 905-920-2143 y comienza a conducir tu carro ahora. La policía de Toronto informó que una cuarta persona fue arrestada en conexión con el desmantelamiento de una banda dedicada al fraude de las mudanzas en Toronto y su área metropolitana. Según el informe de las autoridades, Agatha Small, de 55 años, fue puesta bajo custodia policial en conexión con los delitos de estafa y hurto, denunciados por centenares de personas en la gran área de Toronto. El pasado mes de junio, la policía arrestó a tres personas y recuperó las pertenencias de 22 familias en una bodega de la ciudad. Los delincuentes utilizaban publicidad donde anunciaban el servicio de mudanza a un bajo costo, con el fin de atraer a sus víctimas. Una vez contratado, cargaban las pertenencias de sus clientes haciéndoles firmar una factura que no mostraba el precio, y cuando llegaban al destino final, con las pertenencias de los clientes en el camión, presentaban una factura con cifras que muchas veces sobrepasaban lo pactado por varios miles de dólares. Según las denuncias los delincuentes amenazaban a sus víctimas con que se llevarían sus pertenencias y se negaban a pagar las elevadas sumas, y que si se demoraban en llevar el dinero venderían o votarían los artículos. Las cuatro personas ahora enfrentan 260 cargos por estafa, y otros por fraude mayor a 5 mil dólares. Las autoridades advierten que esta modalidad de estafa se sigue presentando, e invitan a la comunidad a tener extremo cuidado al solicitar estos servicios, evitando así una mala experiencia que pueda poner en riesgo sus bienes y patrimonio. Para Nortv News, informó Alejandro Mateus. La policía de Toronto ha publicado un video de vigilancia de un robo violento en una joyería de Rexdale la primavera pasada, donde los sospechosos se llevaron 750 mil dólares en bienes robados. Según el reporte de las autoridades, el pasado 4 de mayo de 2022, cuatro hombres con máscaras y chalecos de construcción asaltaron una joyería en el área de Finch Avenue West y Highway 27. Las imágenes del circuito cerrado de vigilancia de la joyería, muestran a los cuatro sujetos quienes ingresan al establecimiento comercial a las 12 y 51 minutos de la tarde, ocultando sus rostros. Las imágenes también revelan cómo arrastran a uno de los empleados y después lo someten de manera violenta. Luego, los sospechosos parecen saquear la tienda, agarrando vitrinas llenas de joyas y colocándolas en bolsas de lona. Los sospechosos finalmente huyeron de la escena en un vehículo robado con una gran cantidad de joyas, valoradas en 750 mil dólares. Según la policía, los investigadores del Escuadrón de Atracos del Servicio pudieron identificar a uno de los sospechosos, y con la ayuda de la División 23, ejecutaron dos órdenes de allanamiento el 5 de octubre. Como resultado, Jonathan Pribos, de 18 años, de Richmond Hill, fue arrestado y acusado de una serie de delitos, que incluyen robo con arma de fuego, dos cargos de confinamiento forzoso y dos cargos de asalto con un arma de fuego. Los otros tres sospechosos en el video permanecen sin identificar, por lo que las autoridades publicaron el video del asalto, en un esfuerzo por identificarlos. Para Nortev News, informó Alejandro Mateus. Hola amigos, mi nombre es Cristian Santamaría, representante de Direct Nissan. Direct Nissan tiene el mejor servicio al cliente en todo el área de Toronto. Quiero invitarlos a nuestro dealership para que ustedes sean parte de esta experiencia. Ya lo saben, comuníquense conmigo al número que aparece en pantalla y síganme en mis redes sociales. Los fanáticos de los Maple Leafs se llevaron una sorpresa el pasado jueves en el primer partido en casa contra los Washington Capitals. La mega estrella de cine y ex luchador profesional Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, vino a animar a los chicos de azul en el Scotiabank Arena. Las imágenes inmediatamente se viralizaron y se compartieron millones de veces durante el fin de semana. Sin duda alguna una espectacular sorpresa por parte de esta estrella, célebre no solo por su gran talento, sino también por su gran carisma. El pasado viernes 14 de octubre, la comunidad latina en Toronto y la comunidad china se dieron cita en un espectacular evento en el marco de la coronación de la nueva reina hispanoamericana, el cual contó con una asistencia masiva. Artistas de talla internacional, música, folclore y mucha belleza, fueron los ingredientes que hicieron disfrutar a los asistentes. Bajo la dirección de Paola Ortiz y con la producción de Sinflix Media y Nord TV Televisión, la nueva soberana de la belleza hispanoamericana Yuli Pirona recibió de manos de Tania López ex reina hispanoamericana, la corona que la acreditaba como la nueva representante de la belleza latina en Canadá. De parte de nuestro equipo de trabajo, queremos enviar un agradecimiento muy especial a los organizadores, patrocinadores, asistentes y todos aquellos quienes hicieron posible este maravilloso evento, que no solo llenó de belleza y color la noche de Toronto, sino que también estrechó los lazos entre la comunidad latina y china, en la ciudad. Pronto transmitiremos un especial del evento para que todos puedan disfrutarlo y compartirlo. En el anterior resumen de noticias llegó a ustedes con el patrocinio de Mono, producciones audiovisuales. Las últimas noticias en español de Canadá y el mundo. Síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!